Eres todo lo que las cuchillas de afeitar criadas en la tierra de mi túnel. Donde las hojas se llaman abandono, intentan calcular de un silencio atado con las blancas violaciones que huyen de tu casa. Opacas metrópolis vegetales, espesuras en las hojas, pacientes. Escupiendo nuestros restos en miniatura, tras los espejos. Ningún rostro recibe el soplo del reloj que no turba tus cofres. En el camino suicida la ciudad de los artistas que te dicen todo lo que crees del aire solamente una vez. La raza se agota. Luego muere de hambre en los arrozales. Mientras el viento de nuestros huesos alimenta las alimañas de los sótanos. Castiados. Con la devoción de las mareas por las telarañas de tu mato, que están en la playa que se vino abajo. O en la tumba de nuestra casa. Donde la pasión se funde en un deseo y en la tarde sin tiempo, sonando por todas partes. No existe defecto en el tibio atardecer de alcohol, añorando el invierno en tierra de genios. O surcando la vagina húmeda del sueño. Momento en que toda noche te juega con deseos biológicos y rumores en la luz. Degenerado polvo de arena para calentar el océano. No era nuestra muerte en la matriz de la víscera, participando del mito que se levanta en mi desierto. Y de los amantes, oscureciendo el asesinato de Dios. Los caballos, derrumbando su último impulso, se ahogan en su horizonte. Los santos han venido a ver nuestro interior, arañando la cara oculta. Corriendo por altos desiertos de vísceras, llorando la ceniza de todos nuestros agujeros. Hoy hemos muerto con una pequeña asfixia, con la luz roja que brota de la materia. De la materia quebradiza como un océano de estrellas. La piel de los escombros viaja en sueños a la ciudad de plata. Escondida en el pelo muerto donde mi voz cumple condena. En el calmado paseo de la mente, entre lenguas amasadas por las nubes. Donde el lodo de las rocas dibuja a sus hijas, entre arena y mierda, en el basurero de canela dulce. Los campos siniestros dan frutos vacíos que no conocen el viento. Allí bastan rebaños de ángeles y se mancillan para siempre. Mientras la hemorragia de la niebla llora en un mundo sin voces de niño. El útero de la tierra duerme en el abismo. Sobre los retoños del sueño, donde la alfombra de caparazones degrada, como arañazos en la bruma, las canciones derramadas en la pulpa del montón. Tu semen, grabado con esta lluvia que nos angustia, espera la vía muerta en cada bota que salpica la carne vacía. Quiero mis despojos, derramados por el buitre, inquietos como el abrigo del cuerpo, donde el viejo petróleo bebe la sangre de la noche, como mucio reguero menstrual. Eso es más grande. Seguimos a todos... 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 Gracias.